Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, hoy os traigo la vida de José Patiño, político italiano al servicio del rey Felipe V. José Patiño y Rosales nació el 11 de abril de 1666 en Milán. Sus padres fueron Lucas Patiño de Ibarra y Beatriz Rosales. José era el segundo de los tres hijos que tuvo el matrimonio. Aunque la familia estaba instalada en Italia, esta era descendiente de gallegos y vascos. Cuando aún era un niño, ingresó en la compañía de Jesús. Allí recibió una estricta educación por los jesuitas. Al ser el segundón de la familia, estaba destinado a desempeñar una carrera eclesiástica, pero al final esto no pudo ser posible. Su carácter no era el idóneo para llevar una vida religiosa. José sintió cierta atracción por la vida militar, pero finalmente se decantó por la política. Cuando en España se avecinaba la guerra de la sucesión española, José se posicionó a favor de Felipe V. Los tres hermanos Patiño eran defensores de la figura del rey español. En Milán se llevaron duros enfrentamientos durante esta guerra y cuando Felipe V visitó Italia conoció a los hermanos Patiño, luchando con ellos en distintas batallas. Felipe V tuvo que volver a España. Sus dominios corrían peligro y marchó enseguida hacia tierras españolas. Muchos de sus seguidores italianos la acompañaron en su viaje, entre ellos los hermanos Patiño. Una vez en España, los hermanos buscaron personajes del panorama español que tuvieran una buena posición social, para que estos fueran protectores de los recién llegados. El rey español estaba muy contento con los hermanos. Y a José le nombra en 1707 miembro del Consejo Real de las Órdenes y en 1708 caballero de la Orden Militar de Alcántara. José permaneció en la corte hasta 1711. En ese año fue destinado a Extremadura como intendente, pero duró poco allí. Las tierras extremeñas fueron de las más azotadas por las batallas. José pudo ver con sus propios ojos el horror de la guerra. En el año 1713 fue destinado a Barcelona como intendente del ejército. Una vez conquistada esta ciudad, se estableció el catastro en todo el reino. Cuando ya la guerra finalizó, se pensó en recuperar la Armada Española. La guerra de sucesión española había sido un desastre, dejando el país casi sin embarcaciones. Esta nueva idea se llevó a cabo iniciando así la construcción de la nueva Armada Española. En 1715, José gobernaba en Barcelona y posteriormente también en las Islas Baleares, al ser estas conquistadas. En ese año, José fue llamado para formar parte de la corte madrileña. Esto supuso que abandonase su cargo en Barcelona e Islas Baleares. Felipe V se casó en segundas nucias con la italiana Isabel de Farnesio. Esto supuso que muchos hombres de confianza que pertenecían a la política y a la corte fueran sustituidos por italianos. En 1717, José recibió un nuevo cargo como intendente general de la Marina. Se puso como objetivo el recuperar y mejorar el comercio de las Américas y mejorar la defensa en costas y navíos. Durante el año 1717, José viaja a Cádiz. Recibió un encargo por parte del cardenal Veroni para que crease una gran flota. Después, cuando José volvió a la corte madrileña, se reunió con el cardenal y éste le confesó sus verdaderos planes. Quería conquistar Nápoles y varios territorios italianos. Esto produjo que posteriormente la cuadrupea alianza europea invadiera España. José marchó a Cádiz, alejándose de los conflictos. En tierras andaluzas, José siguió con su cargo de comercio con América, hasta que en 1725 su carrera política dio un vuelco. El varón Riperda subió al poder y apartó a José del rey y de la corte. También tenía la intención de expulsarlo de España. La relación entre ambos nunca fue buena y cuando el varón llegó al poder, hizo lo posible por quitarse de en medio a José. Patiño consiguió una firma de la reina Isabel de Farnesio para evitar ser expulsado de España. En 1726, José se reincorporó a la política. Gracias a la protección de la reina, ese año fue nombrado secretario de Marina e Indias. En 1727, José acondicionó el Alcázar de Sevilla para que éste se convirtiera en la residencia temporal de la corte. Los problemas mentales del rey Felipe V los llevó hasta tierras andaluzas buscando una posible mejoría para el monarca. En 1729, destacó la faceta política de José. Él había sido uno de los encargados de que en Sevilla se realizara un tratado de paz entre España e Inglaterra. A partir de esta fecha, José empezó a conseguir más poder y codearse con los políticos y consejeros reales más influyentes del panorama español de la época. Entre 1730 y 1736, José se encontraba en la cima del poder, pero también le surgieron bastantes enemigos que estaban en contra de sus labores. A partir del año 1734, su vida empezó de ir a mal en peor. El Alcázar de Asturias se incendió y se perdieron muchos papeles pertenecientes a la monarquía. También surgió un hombre que falsificaba la firma de José Patiño. También sufrió grandes críticas por su política y la antipatía de muchas personas al no pagar impuestos. En 1736, mientras se encontraba de visita en la corte de la granja de San Ildefonso, sufrió de altas fiebres. Fue rápidamente atendido por los médicos, pero estos no pudieron hacer nada. El 3 de noviembre de 1736, falleció a la edad de 70 años. En el momento de su muerte, se dieron cuenta de que José no poseía nada, por lo que el propio rey tuvo que pagar su entierro. Los restos de José descansan en la iglesia del Salvador de Madrid. José Patiño fue fiel a sus ideas y a la figura del rey Felipe V. Siempre defendió al monarca y a la segunda esposa de este, Isabel de Farnesio, que acabó siendo su protectora. Consiguió llegar a lo más alto del poder, aunque también se ganó muchísimos enemigos que esperaban en cualquier momento su caída. José vivió prácticamente arruinado al final de su vida. Lo único que pudo heredar su sobrino fue el título de grande de España. José jamás se casó y no se le conoció relación alguna con ninguna mujer. Bueno amigos, espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros que vayáis viendo mis vídeos. Y también quisiera recordaros que os suscribáis, para ir creciendo como canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.